La isla de Kwan puede convertirse en un nuevo Pearl Harbor. Los paralelismos salen solos. Es una base americana muy importante, era y es, los dos casos. Ataca el enemigo, en este caso Corea del Norte, que ya lo ha dicho. Es un poco la novedad, es como la guerra de Gila. Avisa que va a lanzar cuatro misiles con cabezas nucleares. Los lanza o, en fin, y Estados Unidos responde y arrasa Corea del Norte. La verdad es que las diferencias, por otro lado, son enormes. No se puede comparar esta Corea del Norte con aquel Japón. Aunque, la verdad, Corea del Norte, por mucho que disimulen o que hagan cosas raras, es un apéndice de China. Y China, la actual China, es más que aquel Japón. Por eso, siendo pesimistas, se puede hablar de vísperas de una Tercera Guerra Mundial. Las bolsas así lo ven. Hombre, no lo ven así, pero están bajando después de haber batido récords históricos. Wall Street, Dao Yeong-sen, batió el récord de sus 150 o 170 años, batió el récord el otro día. Sin embargo, a partir de esas declaraciones y de que Trump respondiese también a las declaraciones del loco este coreano, pues las cosas se están poniendo un poco feas. ¿Qué sentido tiene que ataque Corea del Norte a Wuhan, o sea, a Estados Unidos? Ninguno. Está loco, eso no explica nada. El psicologismo no explica nunca nada. ¿Qué sentido tiene? Ninguno, insisto. O sí. O hay cosas que se nos escapan. Yo creo que hay cosas que se nos escapan, porque la amenaza en el aire es absurda. Se nos escapan muchas cosas, por eso la situación quizás sea más peligrosa de lo que pensamos que ya es mucho.